Respecto a la decisión unilateral del Ayuntamiento, queremos decir que para nosotros resulta evidente la falta de voluntad política de este equipo de Gobierno, de este alcalde, por solucionar, por superar el problema de los carnavales que ha existido hasta hoy. Lo pudimos comprobar los miembros de la comisión mixta el pasado día 18. La decisión, que se anunció por parte de la concejal delegada como decisión del equipo del Gobierno, supuso una terrible decepción y una sin razón. Este año, la ilusión por superar lo que hasta este año había sido un carnaval dividido estaba presente en la sociedad y pensábamos que eso también se iba a reflejar en la propia comisión. Pero, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Además, cuando, según quién ha sido el miembro del PNV, que nos ha informado de la decisión de seguir dividiendo la sociedad en el carnaval, ha habido una respuesta u otra. Ha habido un responsable u otro. Porque, después de lo que vimos en la comisión, el alcalde echó balones fuera, a nuestro entender, ante lo evidente de impopular que ha supuesto la medida y la situó en la comisión, alegando falta de tiempo. Pero eso es falso y lo sabemos todas y todos los que estuvimos en la comisión. Respecto a la decisión de Bilboco-Comparsa de no hacer un segundo desfile, en parte, a nuestro modo de ver, resulta lógico. Ha habido cuenta de la actitud impresentable del ayuntamiento para no darles ninguna respuesta, ninguna explicación en claro, tratándoles con un falso paternalismo para, al final, mostrar el verdadero talante azcuna, despotismo y una nula capacidad de diálogo y de entendimiento. Es una pena que no vaya a haber desfile popular, pero en estas precarias condiciones creemos que resulta absolutamente lógico. En cuanto a la moción, la presentación se debe a que creemos que, con ella, este problema, hoy por hoy, tiene solución. Creemos que, con el trabajo de todas y de todos, de todas las personas, movimientos o representantes sociales de la comisión, estamos a tiempo de superar este problema. Y, sobre todo, supondría llevar los intereses del carnaval a primera línea, dejando de lado otros intereses negativos para la ciudadanía, que principalmente lo que quiere es disfrutar del carnaval. El ayuntamiento no puede ser siempre el del no. No a una alternativa de ocio diferente. No a las de Nagusia. No al carnaval. No a las comparsas. Por ello, en nuestra moción, instamos al equipo de gobierno a que ponga todos los medios a su alcance para consensuar con Bilbo Kocomparchak y los demás miembros de la comisión de fiestas la celebración de un desfile conjunto para los próximos carnavales. Por parte de Bildu, esperamos un cambio de actitud del equipo de gobierno y, sobre todo, que todas y todos podamos disfrutar de un carnaval participativo y, por qué no, también reivindicativo.